Los nombramientos por jubilación de algunos maestros en diferentes escuelas. Hemos tenido la visita de padres de familia que están preocupados, pues se han atrasado un poco los oficios de jubilación. Igual, acompañando a algunos institutos que teníamos algunas quejas de los padres de familia y de los docentes, estamos trabajando en esa dirección. Igual, es pendiente de algún llamado del señor Ministro de Educación para poder tener alguna conversación o alguna visita, algunas actividades en las que él nos quiera involucrar. Y pendiente, pues, de lo que es nuestra tarea educativa, alejado de todo lo que es cuestiones políticas, cuestiones gremiales, y con el gran propósito únicamente de salvaguardar y de proteger, garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros niños, niñas y jóvenes. Usted decía que había sido separado de su cargo, algo que es falso. No, de ninguna manera. No tenemos, por los momentos, alguna información oficial ni extraoficial siquiera. únicamente sabemos de que el señor Ministro está involucrado en sus actividades propias del cargo, como también nosotros aquí en el departamento, velando por el aprendizaje o por el sistema educativo en el departamento. ¿Se lucha contra viento y marea en estos cargos, profesor? Así es. Es bastante complicado. No se reciben chocolates, no se reciben confites, pero sin embargo, pues, es nuestro deber, nuestra obligación, atender la demanda de los docentes, garantizar el respeto a sus derechos, garantizar el respeto al derecho a la educación a los niños. Y este próximo viernes conoceremos a la primera reina ganadora de la promoción de Canal 6. El primer premio se estará conociendo quién es su dueña. Este próximo viernes consiste en 20 mil empiras. Recuerde que sucesivamente habrán premiaciones de 25, 30, 40 y 50 mil empiras. Este premio puede ser suyo, participando, como se le indica, enviando la palabra reina en su mensajito al 2121 o marcando asterisco 21. Esperamos, pues, que más y más mensajitos estén llegando, pues, entre más envía, más oportunidades tendrá de ganar. Y hay un sexto premio en esta fabulosa promoción que consiste en el amueblamiento total de la casa de la reina ganadora. Además, recuerde que recibirá divertidas trivias que le ayudarán a aumentar sus posibilidades de ganar. Marque ya asterisco 2121 y participe. En estos momentos conoceremos cuáles son las condiciones del clima para las próximas horas a cargo de Rocibel López. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes, como siempre, llevándole las condiciones meteorológicas. Acompáñenme a ver cuáles son las condiciones actuales del clima para esta tarde. Para esta tarde, en la zona norte del país tenemos una temperatura máxima de 35 grados centígrados con un cielo muy nublado. Para la zona centro del país, la temperatura máxima será de 28 con probabilidades de lluvia para esta tarde. En la zona sur del país también tenemos probabilidades de lluvia. La temperatura máxima será de 33 grados centígrados. Para la zona oriental del país, tenemos cielo parcialmente nublado con una máxima de 32 grados. En la zona occidental también tenemos probabilidades de lluvia. La temperatura máxima será de 32 grados centígrados. Esto ha sido todo por mi parte. Continúen con más de Noticias Melo. Isuzu D-Max 2012 Hecho con Historia Todo para ellas al 2x1 Tú podrás encontrar el regalo de mamá Jeans, blusas y faldas, carteras, camisones Jeans 2x150, lempiras, blusas 2x120, faldas 2x200, carteras 2x250, camisones 2x100, Juegos de camera 2x250, lempiras, en el mes de la madre, el compadre, en precios y moda, el más padre. En este día de la madre, aumenta más y muchísimos más los regalos para mamá. Porque en el gallo más gallo, a mi mamita lo que me pida. Compra y recibe regalos por tus compras y participe en sorteos semanales de combos que aumentan cada semana. Estufa de Gacetron a tan solo 143 lempiras quincenales, al contado 3879 lempiras. O si prefieres, una refrigeradora Mave a tan solo 233 lempiras quincenales, al contado 6519 lempiras. Solo en el gallo más gallo, compare y compruebe. Todos los genios tienen su manía, nosotros tenemos la pechumanía. Preparado con los vegetales más frescos y acompañado de un jugoso filete de pechuga. Así es, estamos hablando del delicioso Pechu Sandwich. Te lo puedes llevar por tan solo 39 lempiras. O si prefieres, puedes llevarte el Pechu Junior por tan solo 29 lempiras. Agrégales papas y refresco regular y tendrás una genialidad más que contar. Solo en Chorches, el genio del pollo. ¿Usted ya escuchó de negocios corporativos Cable Color? Esta es la división de Cable Color orientada a brindar soluciones integrales de telecomunicaciones para su empresa. Enlaces dedicados a relación 1 a 1, DOCSIS 3.0, enlaces de datos y telefonía corporativa IP-PBX, con cobertura a nivel nacional y soporte técnico 24-7. Aumente la eficiencia y rentabilidad de su negocio con negocios corporativos Cable Color, la respuesta a las necesidades de telecomunicaciones de su empresa. En mayo, todo lo que necesitas para consentir a mamá, lo encuentras en Lady Lee. Aprovecha nuestras ofertas en línea blanca de las mejores marcas y la mejor calidad. La mayor variedad de muebles para la comodidad de mamá. Todo en decoración y artículos para todas las secciones del hogar. En mayo, todo lo que necesitas para consentir a mamá, lo encuentras en Lady Lee. Todo para mi hogar. Estamos nuevamente con ustedes para seguir llevándoles más información. En la Cámara de Comercio e Industria de Cortés se reunieron los directivos de la misma este día para tratar temas muy importantes, los cuales ven como problemáticos y que están afectando la economía de las empresas privadas. Sobre esto nos habla el empresario Harry Pantin. Tuvimos varios temas interesantes y terminamos con el tema que todavía están tratando, el tema con respecto al decreto, la moción de decreto del Congreso para cambiar la ley de reforma agraria. Que definitivamente tenemos un agro convulsionado con incertidumbre. Es un país, nuestro país está siendo objeto de mucha incertidumbre y esto viene aún más a poner una presión innecesaria al sector agrario que ya tiene dificultad que ya tiene dificultades para la producción. Entendemos las presiones que existen de parte de la gente. Tenemos que tener cuidado con el minifundio que no produce nada para el país, pero también tenemos que darle la capacidad agraria a la gente. Los empresarios responsables entendemos, pero tenemos que tener mucho cuidado para la aplicación de las reglas generales. No podemos dejar de un lado que existe una seguridad jurídica que se tiene que respetar y que también hay algunos marcos legales que tienen que ser respetados y la aplicación de esos marcos son muy importantes. ¿Se terminó alejando la inversión extranjera con estas medidas? Es muy posible que alejemos la inversión, no solo extranjera, sino la local, al haber incertidumbre y la capacidad de producción y la capacidad para alimentar a nuestra gente, que es lo más importante. Están discutiendo aún ahí adentro y esperemos que siga la discusión porque no es un tema que ahí lo podamos resolver nosotros, sino es un tema que tiene que ser concertado. Y es un tema que va a terminar siendo resuelto en el Congreso y en la Presidencia de la República. Los empresarios estamos preocupados. ¿A esto se suma también este tazón del que se ha hablado en los últimos días? El tazón ya días tenemos ese tema, no es uno de los temas que ha sido discutido el día de hoy en esta sesión. Va a venir una persona a dar una conferencia, pero no estamos para estar discutiendo ya esa ley que ya fue aplicada. Estamos para discutirlas que vienen para ser discutidas y lo que tenemos que hacer nosotros, los empresarios y personas que invertimos en Honduras constantemente. En el tema de los combustibles, en los próximos meses, ¿cuál es la tendencia? Ya que se han presentado unas leves rebajas, también se está hablando, ¿esto es por el mercado internacional o es por la ley de los 60 grados? Todo tiene que ver, la ley de los 60 grados es un término, tuvo su efecto en un inicio y cada vez que hay una rebaja pues tiene un efecto también, pero la principal causa es la reducción en el precio internacional, que ha venido y es histórico que en estos meses tiende a bajar un poco, está continuando con su procedimiento normal y esperemos saber qué sucede para los meses de junio, julio y agosto cuando empiecen las temporadas de huracanes y los efectos que eso pueda tener. ¿Cuál es la perspectiva para el fin de la primer semestre del año? ¿A qué precio podrían llegar los combustibles? Ni que tuviera la varita mágica te podría decir porque es muy impredecible, pero sí te puedo decir que estamos en una banda de precios y se va a mantener en esa banda de precios que estamos manejando.